En el siguiente video tutorial les presentamos diferentes estructuras de aula virtual. Hemos elegido el formato tema con el objeto de poder añadir secciones o bloques para organizar el contenido. En la primera sección nos vamos a encontrar la bienvenida y presentación del profesorado y de la asignatura. En un segundo bloque nos encontramos la información general con los siguientes apartados. El enlace a la guía docente, que es un apartado opcional, ya que todas las aulas virtuales de la asignatura tienen un bloque lateral con el enlace a la guía docente. En este caso no está ese enlace, dado que esta aula virtual no está relacionada con ningún código de asignatura. El siguiente apartado serían las orientaciones para el alumnado, la información de contacto del profesorado, un espacio para la comunicación con distintos foros. Nos encontramos el foro de comunicado del profesorado, consultas generales del alumnado y presentación del grupo. Y por último, un espacio para la tutoría en línea, con diferentes herramientas que nos podemos encontrar, como Google Meet, la sala de Adobe Connect y la sesión de chat. Tanto el bloque de información general como de bienvenida a presentación se van a repetir por cada una de las estructuras que les voy a presentar a continuación. La primera estructura la hemos denominado la estructura por tema, en la que vamos a crear un bloque por cada uno de los temas que forman parte de la asignatura. Y dentro de ese bloque sección vamos a contemplar los siguientes apartados. La presentación y desarrollo del tema, en la que hemos creado un foro para iniciar el tema y hacer un seguimiento y que los alumnos puedan plantear su duda en relación a ese tema. Los contenidos y material de estudio, las actividades que se proponen en ese tema, con sus herramientas para que puedan enviarla a través del aula virtual, y el apartado de bibliografía y recursos. Y esta sería la primera estructura que hemos denominado, como les comentaba anteriormente, estructura por tema. La siguiente estructura por elemento. Vamos a ir creando bloques o secciones, uno para el contenido, otro bloque para las actividades, y otro para la bibliografía y recursos. Este tipo de estructura va a contemplar cinco secciones en el aula virtual. La siguiente estructura es la estructura por docente. Vamos a añadir o crear secciones por cada uno de los profesores que imparte la asignatura, contemplando los apartados anteriores, presentación y desarrollo del temario, contenidos y material de estudio, actividades, bibliografía y recursos. Y la última estructura que le presentamos es la que hemos denominado por actividad o por proyecto. En este tipo de estructura se propone una actividad en la que el estudiante pasará por diferentes fases de trabajo. Pues estas serían las cuatro estructuras que presentamos como modelo o como ejemplo. Se pueden combinar entre ellas. Pero aquí lo fundamental es que le queremos recomendar que en una titulación semipresencial o en línea, se mantenga el diseño que seleccionen, que elijan, se mantenga en todas las aulas virtuales de la titulación. Y que de forma paralela se creara un aula de la titulación como espacio para la coordinación docente y como espacio para la comunicación con el alumnado.